Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este canal Salud Optimizada, donde vas a obtener información de cómo mejorar tu salud y optimizar tu vida. Vamos a hablar hoy acerca de las causas de las enfermedades. Hay dos principales causas de enfermedades. Lo que te va a dar salud son estos dos conceptos principalmente. El número uno sería qué tan intoxicado estás. Estamos hay muchos contaminantes alrededor tuyo. Los combustibles que sacan los aviones, los alimentos que estás consumiendo que tienen químicos, todas las bebidas que tienen algún ingrediente ya sea artificial o que tenga exceso de azúcar. Prácticamente estamos en un ambiente tóxico y es por eso que tú necesitas mejorar la capacidad de tu cuerpo de eliminar estas toxinas para que tu cuerpo no entre en lo que se le llama un estrés oxidativo. El estrés oxidativo es el daño que va recibiendo tu cuerpo y sobre todo tus células al momento que se expone a diferentes tóxicos o sustancias que pueden dañar directamente la salud de tus células. Entonces el primer paso para comenzar a mejorar tu salud es simplemente intoxicarte lo menos posible. ¿Y esto cómo lo puedes hacer? Pues comienza a consumir la mejor calidad de alimentos. Si puedes escoger orgánicos, si no tienes la disponibilidad, por lo menos evita la comida chatarra. Estos alimentos, ni siquiera los podemos llamar alimentos porque son comida de diseño que no te van a dar ningún nutriente. Entonces aquí es importante que elimines toda esta basura y la dejes de consumir. El segundo paso sería consumir más agua. Si estás deshidratado, tu cuerpo no va a tener la posibilidad de eliminar toxinas y tenemos sobre todo cuatro canales por los cuales tu cuerpo se elimina toxinas. Número uno sería la piel a través de la transpiración. Número dos, tu sistema respiratorio a través de la respiración. Número tres, tu colon al momento de que tú evacúas. Así es. Entonces si no evacúas, te estás autointoxicando. Y número cuatro serían tus vías urinarias a través de tus riñones y la orina. Entonces necesitas mejorar estas vías de eliminación para que tú no acumules toxinas. Y bueno, el paso número dos sería enfocarte en no tener deficiencias nutricionales. Si las resumimos, las causas de la salud o las causas de las enfermedades serían la intoxicación, tu nivel de intoxicación y tu nivel de deficiencias nutricionales. Entonces aquí lo que puedes hacer es simplemente mejorar tu dieta, comer la mejor calidad y sobre todo comer una gran mayoría de plantas, sobre todo vegetales, semillas, frutas que no te eleven mucho el azúcar y proteínas saludables de la mejor calidad también. Evita cualquier alimento que sea procesado y esto automáticamente te va a empezar a brindar más nutrición. Otra clave es, o bueno, otro punto para tomar de importancia es que los alimentos procesados por lo general van a forzar a tu cuerpo a utilizar ciertos nutrientes para poder procesarlos. Si tú consumes algo rico en azúcares o en harinas, generalmente tu cuerpo va a utilizar magnesio, zinc, entre otros minerales para poderlos procesar y que no dañen tu metabolismo. Entonces tu cuerpo siempre se está compensando y si tú estás intoxicándote bastante o estás comiendo cosas que te roban nutrientes en lugar de darte, pues puedes caer en este proceso de ir enfermándote o ir perdiendo simplemente tu salud. Bueno, pues esto era lo que te quiera compartir el día de hoy. Te invito a que me sigas en redes sociales, Instagram, Facebook y obviamente aquí en YouTube. Dale me gusta, suscríbete y nos vemos pronto. Salud.